¡Hola, hola, estrategas! Ya llegó la versión 12.10 de Team Fight Tactics y con su llegada tenemos cambios muy atinados para los campeones y sinergias, porque estamos entrando al principio del fin de este amado set. Nos estamos adentrando poco a poco en tierras donde merodean temibles dragones y aunque la melancolía nos invade porque los tonos neón y los avances tecnológicos están por pasar de moda, los ajustes de esta actualización están pensados para tener la mejor versión de Noches de Neón. Recuerramos juntos las novedades de esta versión. Antes de que se apagaran las luces, los campeones usaron sus herramientas para dejar su equipo tecnológico a punto, aunque a algunos no les fue tan bien. Echo se caracteriza por su habilidad con la que daña a un grupo de enemigos y reduce su velocidad de ataque. Desafortunadamente, este movimiento estaba un poco desbalanceado y a no todos en la arena les parecía tan cool. Por ello, este viajero en el tiempo disminuye el daño de habilidad y efecto de reducción de ataque. El nerf no es tan malo, ya que solamente afecta su nivel 1 de estrella. Usando su gran hacha, Draven estaba poniendo demasiado desorden en la arena, pero un ajuste ligero hará que se mantenga raya. Este campeón disminuirá el daño de su ataque. De esta manera, ya estará al mismo nivel que los demás, pero no perderá esa sonrisa tan única y ese gran estilo de juego que tanto lo distingue. Contrario a Draven, Kha'Zix recibe un aumento en el daño de su ataque. Aunque Kha'Zix casi no cambió, este sutil empujoncito hará que se vuelva más atractivo, lo que hará que la sinergia mutante también se vea beneficiada. Este imponente campeón recibe justo lo que necesitaba para volverse un asesino aún más certero. Oriana tuvo una transformación extrema en la versión pasada y estos ajustes la ayudaban a acabar con todos fácilmente. Para bajarla de su nube, Oriana disminuye el tamaño de su escudo y el daño de su habilidad, aunque también aumenta su mana máximo. Estos cambios son drásticos, pero ayudarán a que Oriana encuentre el equilibrio en su estrategia. Renata resultó ser la gran ganadora en esta versión. ¡La multitud aclamó! Su veneno no era suficiente para convertirse en una gran amenaza, por lo que recibe un aumento en el daño de habilidad. Esta nueva fórmula asustará a todos porque con el bajo consumo de mana, el daño que causará en los segundos que libera su toxina aumentará significativamente. ¡Mucho cuidado! Algunas sinergias también recibieron la ayuda del poder neón para seguir brillando en la arena. Los arcanistas aumentan la bonificación de poder de habilidad. Este aumento afecta los niveles 3 y 4 de la sinergia y hará que las composiciones puras de arcanistas sean mucho más poderosas y temibles en el juego tardío. Con todo y la tecnología que los caracteriza, los Hextech nada más no encontraban un lugar dentro del meta. Un nuevo buff aumenta el tamaño base del escudo para que sean más resistentes y puedan soportar mejor el juego tardío. Ahora sí, Hexterminio para todos. Dado que los innovadores y sus compañeros mecánicos eran de las unidades más potentes en la línea frontal, un par de cambios importantes les ponen los pies en la tierra. Disminuyen los puntos de vida base de dragón oso y escarabajo y disminuye la armadura y resistencia mágica de oso. Como consecuencia serán mucho menos resistentes y ya no podrán detener al equipo rival sin ayuda de las demás unidades. Así que no hagas el oso y busca otra estrategia porque los innovadores ya no ganarán todas las batallas por sí solos. Los Joruls batallaban para encontrar un balance correcto durante el combate y solían caer con facilidad conforme avanzaba el juego. El aumento en el porcentaje de reducción de maná viene a solucionar las cosas. Este buff les ayudará a resistir el juego tardío y a hacer una sinergia más competitiva. Serán chiquitos pero letales. Este parche ayuda a que todos encuentren su lugar en el meta y que lleven el color neón por siempre en sus corazones porque marca el final del set armatostes y artilugios. Sáquele jugo a toda la tecnología que te ofrece este set porque la próxima vez que nos encontremos estaremos paseando entre dragones. Encuentren más detalles de los ajustes revisando las notas completas del parche. ¡Nos vemos en la convergencia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!